La Policía Nacional Civil sufrió una nueva baja entre sus filas producto de la delincuencia. Sujetos fuertemente armados esperaron al agente Raúl Ayala Varaona en los alrededores de su vivienda y lo asesinaron, cuando se disponía a iniciar su jornada en la subdelegación de Tepetitán. Sí, mire, él venía saliendo de su vivienda, él tomó su motocicleta cuando fue atacado vilmente y él quedó prácticamente con su motocicleta agarrada. Mire, él era un miembro de la institución con un orden numérico aproximado de los 12.000. Estamos hablando de 18 a 20 años del servicio policial. El crimen ocurrió en la colonia Santa Fe del municipio de San Sebastián, San Vicente. El agente Ayala Varaona tenía 53 años y dedicó más de 20 a su profesión como miembro de la corporación policial. Según sus amigos, todos conocían de su labor y deja a tres hijos en la orfandad. La cosa fue así, como a las 7 y 10 fue que lo cuentearon a él allí, 7 y 10 de la mañana. Eran como unos 10 sujetos. ¿Y aquí ya sabía la gente que era policía? Sí, hombre, desconocí esta onda. Como no era su pueblo, fue que no había metido esto por lado. Si aparecería el hijo de la p***, fue lo mismo que no había metido a las pandillas. También. ¿Lo querían meter? Sí. Tras el homicidio, elementos de la Policía Nacional Civil, GRP y batallones de fuerzas especiales se desplegaron en el sector en busca de sospechosos. Según las autoridades, al menos cuatro personas han sido retenidas en vías de investigación. ¿El ataque podría ser únicamente por ser miembro de la corporación o tenía algún otro problema? En estos momentos, hablar del móvil es bien prematuro, pero eso es lo que estamos investigando. Sin embargo, el ataque fue dirigido directamente hacia él. Nosotros presumimos que es por ser miembro de la institución policial. Según cifras oficiales, Raúl Salvelio Ayala Barahona se convirtió en el elemento número 26 de la Policía Nacional Civil, que ha sido asesinado en el año 2016. Su homicidio se da en medio de la conmemoración de los 24 años de la fundación de la corporación policial. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.